¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay solicitado número 82, donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5, con personajes de una ISO elegidos por un suscriptor, y quedarán todos para ser los vencedores, así que siéntanse cómodos, sirvanse algo y relájense, porque aquí comenzamos. Muy bien, ajuste de batalla como siempre, muy fuerte, el locutor es esta vez Videl, y la transformación demoramos que no, ya que es una ISO con personajes, o sea, un gameplay con personajes ya elegidos por un suscriptor, así que no se pueden transformar. Y al escenario le ponemos que sí, porque es aleatorio. J1 vs CPU. Y batalla por equipos. Ahora me siento más emocionado. Muy bien, seguimos con los gameplay solicitados. Esta vez es el turno del pedido del amigo Isaac David Solano Sánchez, que dejó su batalla en la página de Facebook. Recuerden que ustedes también pueden dejar sus pedidos por allá. En la descripción del video estará siempre el enlace, para que ustedes vayan a la página de Facebook. Aprovechen de darle like también, para hacerse miembros e informarse de todo lo que está pasando. Cualquier novedad del canal, siempre es informada por allá. También se publican los videos, por si de repente no te puedes enterar por YouTube, ya que a veces no notifica. Ya sabes, por Facebook también te puedes enterar. Y bueno, los gameplay solicitados se pueden pedir ahí, en el inicio de la página. Esto lo repito muchas veces, porque hay gente que todavía no lo entiende, todavía no le queda. Me han publicado siempre pedidos en comentarios privados, y yo les he dicho cuántas veces en el caso. Y tengo que estarlo repitiendo, porque siempre hay gente nueva que va integrándose al canal, y no sabe, no sabe cómo pedir sus batallas. Así que les aviso que tiene que ser en el inicio de la página, cuando ustedes entre 100 entran a la página, ahí. No tienen por qué ir a un mensaje privado, no. No tienen que publicar tampoco en un comentario de nadie, ni en una publicación de algún gameplay que yo publique allá. No. En cuanto ustedes ingresan a la página, por el enlace que está en la descripción, ahí. Ahí mismo tienen que escribir el pedido, un gameplay de 5 vs 5, con personajes, música y escenario, dentro de una ISO. Así que tienen que dejar siempre ahí escrito cuál es la ISO que quieren que usemos, porque hay gente que no deja la ISO, y tengo que estarle preguntando cuál hizo, y dicen al azar a veces la ISO, y no están los personajes, entonces quedamos ahí como entrancados. Pero es importante que sepan pedir sus gameplays, antes averigüen los personajes de una ISO, y de ahí lo pidan, no al azar, porque si no, al final nos enredamos y no hacemos nada. Así que eso, yo lo seguiré haciendo por orden de publicación, igual hay pedidos anteriores que hay gente que ya ha dejado, entonces no lo voy a hacer al tiro. Me voy a tardar un poco, porque hay hartos pedidos de hecho, así que ahí ustedes ven, ¿no? En la descripción del video está la lista de toda la gente que está dejando sus pedidos, y ahí se van a dar cuenta de que son hartos, así que estos gameplays son para la gente que tiene paciencia, ¿no? Así que para la gente que sabe esperar, y que en algún momento le va a llegar su pedido. Como este amigo, que al final le llegó su pedido, me tardé un poco, pero al final se logró. Así que este es el pedido del amigo Isaac David Solano Sánchez, una batalla con la ISO de Franco Assassin, la primera ISO que le realizó el remake, no la segunda, el primer remake, no el remake del remake como le dicen por ahí, solamente el remake, donde estaba el Goku este, el Evil Goku con el crasheo, con el problema este que se pegaba a la ISO parece, creo que esta es la ISO, donde al final Franco hace sin tuve que arreglar ese problema, así que bueno, pero los personajes no son, creo que no crashean la ISO, así que me imagino que todo va a salir bien. Si ustedes vieron este video, porque sigo, porque todo funcionó, porque obviamente no voy a subir un video donde se crashee la ISO, para dejar mal al amigo Franco, así que nada que ver. En fin, ahora sí vamos a ir con esta batalla, vamos a repetir la primera batalla, porque esta batalla me recordó otro gameplay, de hecho pensé que me había confundido y pensé que lo estaba haciendo de nuevo el gameplay, fui a mirar el video que ya había subido, porque yo me acuerdo que ya había enfrentado a estos dos, a Evil Saiku con Black Saiku en otro gameplay solicitado, y pensé que era el mismo, la verdad, y tuve que ir al canal y ver el video, y bueno, los siguientes personajes que vienen después son diferentes, pero los primeros son los mismos, se vuelven a enfrentar estos. Black Saiku tendrá su revancha contra Evil Saiku, así que vamos a ver qué sucede, ¿eh? Vamos a comenzar ahora sí, mis personajes serán Evil Saiku, entonces. El segundo personaje para nosotros sería Female Vegito en Super Saiyan Blue. El tercer personaje para nosotros sería Kakaroto en Super Saiyan Blue. El cuarto personaje para nosotros sería Goku AF, Super Saiyan 5. Y el quinto personaje para nosotros sería Joven Gohan en Super Saiyan 3 Blue. Ahí están los personajes para nuestro equipo, y los personajes para la CPU serán Black Saiku, obviamente, que va a enfrentar a Evil Saiku por la revancha. El segundo personaje para la CPU sería Gogeta Female en Super Saiyan 4. Va a haber una batalla de chicas en el segundo combate, así que veremos quién será la mejor. El tercer combate sería entre Príncipe Vegeta en Super Saiyan Blue contra Kakaroto Super Saiyan Blue. Hay una batalla multiverse, pero con poderes divinos. Cuarta batalla sería entre Rigor en Super Saiyan Blue contra Goku en Super Saiyan 5, una batalla de mangas. Dragon Ball New Age vs Dragon Ball AF, que me imagino que no es lo mismo, pero igual es después de Dragon Ball GT, así que igual es como parte de AF, yo creo, ¿no? Rigor. Y el quinto personaje para la CPU sería Pan en Super Saiyan Blue, que va a enfrentar a Joven Gohan en Super Saiyan 3 Blue. Batalla de adolescentes. Muy bien, ahí están los personajes para la CPU. Vamos a preparar el ambiente. Dejaremos todo aleatorio nomás. El amigo dijo música y escenario al azar, así que vamos a dejar que el destino decida dónde será este combate y cuál será la música que lo acompañe, así que vamos con este gameplay solicitado número 82. Esta vez con la primera ISO Remake del amigo Franco Assassin y sugerido por el amigo Isaac David Solano Sánchez. Y no olviden amigos, seguir la página de Facebook y el Instagram que está en la descripción, para que no se pierdan de nada sobre el canal. Muy bien, comenzamos con esta batalla a pedido del amigo Isaac David Solano Sánchez y con la primera ISO Remake de Franco Assassin, así que vamos a ver qué sucede. Conozcan el verdadero poder de una vida. Humanos despreciables, prepárense para recibir su castigo. Muy bien, comenzamos con la primera batalla. La primera batalla sería entre estos malvados Evil Saiku versus Black Saiku. La revancha ahí de Black Saiku. Vamos a ver si esta vez podrá derrotarnos o tendrá que otra vez mamarse otra derrota, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quién de estos creen ustedes dos que sería más poderoso si estuviera en algún manga, en algún anime. Estas fusiones. Una es la fusión de Black Saiku y Saiku, ¿no? O sea, no, de Black Goku y Saiko. Y la otra es la fusión de Evil Goku y Saiko. En ambas estará Saiko. Y por otra parte está un personaje que es como la parte oscura de Goku, ¿no? De Kakaroto. No sé, no sé quién sería más poderoso, si Black Goku o Evil Goku. Serían por ahí los dos, quizás. Pero bueno, aún así las dos fusiones serían serían muy poderosas. Serían quizás al nivel de Bebito Super Saiyan Blue o por ahí. Más o menos. Están jugando en el planeta Namekusei, un mapa que trae nostalgia. Sobre todo porque en el manga de Moro también apareció. Es un mapa que nunca, es un escenario que nunca pasa de moda. El planeta natal de Piccolo. El señor Piccolo. Que no tenía idea que era un Namekusei-Gin Piccolo parece cuando estaba en la Tierra y en su momento cuando peleó contra Vegeta y Nappa ahí fue que descubrió que era un Saiyajin y que era de otro planeta. Porque ahí fue que Vegeta y Goku o sea, Vegeta le dijo a Nappa no mates al Namekusei-Gin o algo así. Y quiero que me diga todo sobre las esferas del dragón. Y ahí todos se preguntaron así que Piccolo es un Namekusei-Gin. Pero bueno, se notaba que Piccolo no era un humano obviamente por el color de su piel. El color que Babidi siempre se burlaba de él, ¿no? Tu cara siempre ha sido un poco pálida. No tiene este color verde. Y bueno, señor Carlos II le dijo ahí este es un color ecológico. Si no quieras pasarte de visto o te irá muy mal. Igual quita harto este Evil Saiku con ese poder, ¿eh? Le llegó a doler un poco el daño que le causó. Pero bueno, le falta poco para definir esta batalla. Vamos a ver si Black Saiku se pone en las pilas. Vamos a chitarnos para definir esta batalla. Evil Saiku a ver si podemos... Aquí la dano se deja. Cuidado. Ahora sí, la trupimos. Vamos con el poder final. Lo siento Black Saiku pero esta vez volvió a ganar de contraparte. Vamos con la segunda batalla una batalla de chicas. una rea femenina. Las mujeres hacen acto de presencia en este gameplay. Vegito Female Super Saiyan Blue versus Gogeta Mujer o Gogeta Female como le piden llamar en Super Saiyan 4. Espero que siga la moda de estas chicas de los mods femeninos. Me gustan que hayan mods femeninos porque le dan variedad al canal. O sea, no al canal sino que al a la comunidad al Tenkaish y todo porque siempre teníamos más mods masculinos que femeninos y estaría bueno que sigan habiendo mods femeninos. Fue un poco lento ese combo. O sea, esa patada dijo. Como siempre el regulador está un poco más lento de lo normal Tenkaish no tan porque me están jugando pero para mí es un poco incómodo jugar así pero bueno no sé si será por mi computador vamos con el choque vamos Peguito Finney bien, bien ganamos o no si será porque está la configuración ahí nomás de repente se me de repente se me desconfigura me salió un gallo claro digo oye hijo nada no es eso hijo ahora sí la tercera la decía acción no es que de repente se me desconfigura el emulador cuando cuando voy a jugar de repente me pide una bio yo no entiendo por qué me está pidiendo dios si no he desconfigurado nada no sé de repente un día quise jugar y quería cambiarla dios o sea me pedí a dios para jugar que son como las consolas que uno le puede insertar las consolas virtuales hay consolas de Europa de Japón de de todos lados y bueno ahí uno tiene que optar por la que cree más conveniente la 2006 y 2004 son las que recomiendan aquí puse una de 2004 aunque da lo mismo no noto mucho la diferencia entre ambas la verdad lo único que veo que es un poco diferente maldita me agarro un poder ese lo único que muestra un poco diferente es que a veces te parpadea la intro de un juego por ejemplo la intro de esta el video de intro de esta ISO cuando yo lo veo me parpadea la pantalla en algunas en algunas bios en algunas consolas que elijo y otras veces no otras veces no me parpadea me queda bien pero eso me da igual porque no influye en nada con la jugabilidad o sea lo único que noto diferente a veces entre una consola y otra de esas virtuales que hay esas bios de hecho ese día iba a cambiar la bios y no tenía ninguna no refrescaba la carpeta para que me dé alguna bios para elegir no salía ninguna y dije que pasaba porque no salía ninguna no se actualizaba lo intenté lo intenté reflejé un montón de veces el botón lo reventé el botón y nada y después tuve que ir a la carpeta de las bios y ver si había una bios no había ninguna y dije que pasó acá así que empecé a buscar en otro emulador que tenía por ahí las bios y ahí las pasé a esa bios y ahí funcionó no me acuerdo si yo las borré o si me borraron zonas no sé me parece que un día respaldé las cosas y ahí a lo mejor no sé en vez de copiar la carpeta completa copié las puras bios no sé o las corté no sé la cosa es que no estaban no estaban cuando cuando me fijé a ver si cuando me fijé esta batalla billito female super saint blue toma que no le llegó a la barrera la ayudó a la barrera le salvó le salvó el pellejo se colocó justo ahí se la sepegó más inteligente la salud sabe sabe las virtudes y defectos de cada personaje las habilidades sabe de todo vamos con el poder ahora sí vamos derrotala puta madre ¿por qué la esquiva tanto la weá? no te puedo lanzar un poder si no había hecho un choque este está igual que cogoten para ir a esquivar ¿no? está salvando vamos es verdad que si le pego con un choque de esos o sea con una evasión la puedo derrotar y ahora quiero derrotar con el máximo como siempre lo hago otra vez viene para acá déjame en paz a ver si me puedo jetar espera que cescan dos barras bellito female ahí viene de nuevo espérate mujer ahora sí ahora ven ah maldita sea tiene un sansoquen ahí activado vamos bellito female acábala 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 otra no se deja me hace la contra la hija de su madre no me deja no puedo definir esta batalla ya la hace uno de acá dale dale ahora sí mándale el poder que le llegue por favor la tercera de la vecina bien por fin uff estaba dura esa mujer no quería perder dura de matar vamos con la cuarta batalla ah no la tercera batalla choque multiverse Kakaroto Super Saiyan Blue versus el príncipe Vegeta también en Super Saiyan Blue una batalla divina de multiverse se revive hablando de multiverse me acordé epa pero por qué es Kamehameha que si todavía me puede lanzar Kamehameha ahí parece que no tiene cámara cuidado hablando de multiverse un amigo por ahí me dijo que deberían crear a a Frost quinta forma han creado a muchos demonios del frío en quinta forma a Cooler a Ice a Frost a Freezer a King Cole pero a Frost parece que no la han creado en quinta forma y si la han creado me corrigen en los comentarios para avisarme al amigo porque el amigo dice que dice que quiere ojalá que por ahí creen al al Frost quinta forma epa cuidado con el salto ahí como siempre el saltito del action esa parte ya del canal el saltito negro y estaría bueno estaría bueno que creen a ese Frost quinta forma porque han creado un Frost golden para tomar a ti toma cargoso paro tiempo toma cargoso mamá me va ganando el hijo de tu madre el Golden quinta forma el Golden Frost quinta forma si la han creado o no yo como no soy muy seguidor de estos personajes no estoy seguro si la han creado pero si he visto algunos si lo menos los que mencioné pero al Frost ese no creo que no creo que no la han creado en quinta forma a la tarde me acuerdo que había un Frost Platini algo así en una ISO que me imagino que es más poderoso que el Golden Frost así que no no se llaman o vamos con el choque vamos Kakaroto bien bien toma así que espero que lo puedan crear para algún día estrenarlo además que me he atrasado con los gameplay del mod me pido disculpas porque para hacer eso tengo que poner personajes en una ISO y todos los días hago gameplay entonces cuando trabajo el tiempo se me hace tan corto porque trabajo en la noche llego en la mañana a las 7 8 de la mañana y llego a grabar y a dormir y después dejo el video subiendo me despierto y bajo un montón este weón cubriéndome que justo bajó como 15 mil por eso vamos empatados este desgraciado con sus poderes me ha quitado un montón ni cubriéndome si no me estaría empatando ni cagando este tampoco sobegueta eres un spamero como dice el amigo J parece que es verdad eso del spam ¿eh? este claro llego en la mañana grabo el video lo dejo subiendo mientras de eso duermo y de ahí me levanto hasta como a las 4 de la tarde y de ahí mientras me levanto preparo la subida del video con la discusión miro mi celular un rato como vamos a fin esta batalla Kakaroto Super Saiyan Blue muy bien victoria esta vez para la contraparte también de Goku ¿no? vamos con la cuarta batalla una batalla KF ahora mezclada con poderes divinos también porque rigor está en Super Saiyan Blue un Super Saiyan Blue un poco negroso ¿no? un Super Saiyan Blue con maldad a lo mejor es el Super Saiyan Blue legendario ¿quién sabe? es una transformación nueva como rigor es legendario puede que sí ¿eh? otro que se le tarda el poder al hacerse eso es lo que no me gusta de algunos personajes que tienen esos poderes que me tienen en cámara y se tardan un montón en hacerse entonces eso es una desventaja en una pelea aquí en este juego sí queda lujoso y todo pero no es necesario o sea no es efectivo es algo inútil por decirlo así porque si te puede adelantar del oponente en la CPU o otra persona que esté jugando contra ti y te lanza el poder antes este otro que me baja harto me baja como 10.000 casi con su poder defendiéndome esto estaba hablando de transformación rigor y te enojas así nomás el Super Saiyan Blue legendario este del rigor aunque supone que los legendarios son medio musculosos ¿no? o algo broly es así rigor también debería haber sido un poco más mamado ¿no? un poco más macizo y claro después solamente tengo tiempo para comer y ya después empezar a prepararme para ir a trabajar tengo unas horitas disponibles para estar en la casa y después ya se oscurece y hay que pensar a ir a trabajar he comido poco estos últimos meses también por lo mismo porque duermo harto y después tengo que trabajar un día de gracia no se dejó y hay mi canal también que me quita harto tiempo porque es bastante activo en el tema de los gameplays y como como dos comidas al día a veces como tres a veces ni almuerzo puro café no hace con pan y por ahí una soquita más y no sé algo rápido pero en el trabajo igual dan buenas comidas aunque a veces las cocineras no van tampoco porque cuando no hay proceso cuando no hay mucha gente trabajando simplemente nos dejan comida fría y tenemos que calentarla en el microondas a veces se encuentran a veces no tanto hay veces que incluso si vas muy tarde te queda cinco días te queda al bajo de la mesa así que hay que tener ojo ahí a veces no cuentan bien cuánta gente va a haber y llega gente de última hora y esas personas se comen tu comida y te quedas mirando yo a veces llevo pan igual con café por si acaso por si me viene a pasar eso una vez incluso tuve que ceder mi colación a otra persona porque nos fueron a preguntar cuántos éramos y quién iba a hacer colación y que había tantas personas y había más personas que platos entonces yo dije ah ya entonces yo le paso mi colación a otra persona no se me ocupa en total yo traje pan así que tal como pan con café no hace en mi casera no hay problema y con eso hice un un ¿cómo se llama? un una buena obra para que el de arriba me me tenga en cuenta epa mira que buena hice la teletransportación ahí enfrente en mi cara hijo de su madre ¿qué te crees? me da rigor este para los que no saben es el hermano de Vegeta en el manga de Dragon Ball New Age me quedó en máximo negación y me quedó harto me quedó 19.000 este es el hermano de 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 Vegeta mira cuánto me quita con eso casi 10.000 y bueno es más poderoso obviamente que el mismo Vegeta en Super Saiyan 4 es como un psycho también tiene que hacer el mismo nivel mira la integración me lo esquivó no me tiró al máximo maldito me va a matar ojalá que no uy me alcancé a proteger a menos mal esta batalla está para cualquiera está como el sorteo estuvo bastante parejo el sorteo al final en en la categoría de oro estuvo a punto de ganar el suscriptor Johan Orgin pero al final el amigo Larry Gamers 95 se quedó con el premio fue algo sorprendente porque bueno ahí les voy a contar cómo el disco existía para los que no participaron para los que no tienen ni puta idea de qué se trató victoria para Goku AF Super Saiyan 5 con el traje Z la verdad me había olvidado que estaba con otro traje bajo la última batalla Pan Super Saiyan Blue contra joven Gohan padre e hijo se enfrentan aquí me había olvidado decir eso pero bueno el padre se volvió pequeño como Goku Nishi algo así más o menos se fue a la línea temporal de Pan o mejor dicho Pan se fue a la línea temporal de Gohan cuando era pequeño todavía bueno el sorteo consistía en sacar la carta más alta estaba con unas cartas españolas haciendo el sorteo algo artesanal algo bastante simple pero efectivo vamos con el choque vamos joven Gohan a ganar vamos bien vamos con la remetida uy la esquivó siempre que me esquivan esa remetida me tiro para abajo o para arriba porque con lo que da la CPU siempre me hace un poder después de eso entonces para no quedar mal parado me tiro para abajo o para arriba que cargante con ese poder la elevación Matrix pensé que venía de nuevo con el poder que me tenía aquí menos mal si no me volvía a lanzar de nuevo claro y el que sacaba la carta más alta ganaba no estábamos en la parte final ya en la segunda rueda de hecho porque eran 10 participantes de bronce 10 participantes de plata y 6 de oro si no me equivoco y bueno de la última categoría mira me dio mal parado de la última categoría de los 6 de oro hubieron 2 que sacaron la carta más alta me parece que era el 10 el 10 que era el rey así que voy a una segunda vuelta para definir qué carta más alta sacan cualquiera de los dos y bueno al principio el amigo Johan Holguín sacó el número 3 y bueno el amigo Larry Game 95 a ver cómo fue la cosa no el amigo Larry Game 95 sacó el 3 si no me equivoco y bueno el amigo Johan Holguín tenía para ganar con el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 un montón de cartas para ganar y le salió el 2 qué mala suerte no pero bueno al menos le fue mejor que los demás pudo llegar un poco más lejos creo que así fue me empedé un poco pero la cosa es que uno sacó la carta 3 el amigo Larry Game 95 y el amigo Johan Holguín sacó la carta 2 increíble pero cierto pero bueno creo que fue un sorteo justo porque hay gente que he visto que comenta harto y nada pues quería premiarlos y bueno para motivar a la gente a comentar un poco más hacer partícipes e interactuar ahí en la pregunta dejar su figura del gameplay en total no cuesta nada si quieren tener gameplays diarios ahí ya saben su comentario es importante cada día es digamos que la energía de la hinkirama su henkilike así le debería llamar a los likes que ustedes van dejando dejen su henkilike para acumular energía y así derrotar a a la flojera y al pesimismo y seguir haciendo videos derrotar la cuarentena ¿no? derrotar el aburrimiento de estar así encerrados de no poder hacer nuestras cosas libremente gracias a estos videos que hago cada día supongo que mucha gente se entretiene aunque sea un video corto de una hora de 30 minutos yo creo que mucha gente lo debe agradecer además que no soy el único que sube videos hay más gente así que nosotros los creadores de contenido en youtube nos encargamos de que no sea tan aburrida la cuarentena yo por suerte no estoy pasando por eso cuidado en el máximo aquí en Chile no uh mira aunque me llegó ese poder aunque me caiga igual me llega completamente justo el poder de joven Gohan que irónico la cosa ¿no? me repite el traje vamos a ponernos serios entonces a ver si podemos decidir esta batalla de una vez por todas te has pasado pana te has pasado con tu padre vamos a castigarte vamos a enseñarte quien manda quien es que llegó por sonza eres una insolente vamos a castigarte hija vamos con el poder final toma victoria para el equipo gusana gusana porque era mujer bueno ahí está el gameplay solicitado número 82 esta vez con la primera hizo remake del amigo Franco Assassin y para el suscriptor Isaac David Solano Sánchez así que espero que les haya gustado esta batalla bueno un combate entretenido estuvo interesante todos los todos los duelos que tuvimos el primero lamentablemente Black Psycho no pudo ganar Evil Psycho fue más poderoso en el duelo de las chicas igual estuvo parejo aunque Gogeta Female no sé qué le pasó que no se dejaba perder estaba bastante obstinada esquivó dos máximos realmente ya me estaba poniendo nervioso la tercera batalla de multiverse igual estuvo entretenida pero al final Kakaroto logró imponerse la cuarta batalla AF con rigor Super Saiyan Blue legendario ya que tenía el pelo como azul con negro igual estuvo entretenida pero al final Goku Super Saiyan 5 con traje Z se logró imponer también y por último esta batalla que recién acabamos de ver entre joven Gohan Super Saiyan 3 Blue y Pan Super Saiyan Blue también estuvo bastante entretenida así que ustedes ahí pueden elegir la figura del gameplay cuál fue el mejor personaje tiene que ser uno solo porque hay algunos que llegan a elegir hasta tres solamente uno más uno es el candidato ahí después los menciono les agradezco y ahí decidimos quién es el ganador así que eso sería voy a saludar también a la gente como siempre que responde la pregunta en el comentario fijado así que saludos para fans Super Dragon Ball Z y también agradecimientos a las personas que votaron por la figura del gameplay a Juan Yamoka que votó por Super Bu Jiren bueno todos votaron unánimemente por Super Bu Jiren ya que fue el más destacado le dieron la paliza que me dio me mató a tres personajes estaba bastante mamadísimo ese mod muy poderoso Super Bu Jiren por algo absorbió al marcianito que estaba bastante roto así que bien todos votaron por el mismo así que esa fue la figura del gameplay así que agradecimientos a Juan Yamoka Alexis Honores Dylan Córdoba Elias Schmidt y fans Super Dragon Ball Z que son suscriptores muy activos y que siempre están votando por la figura del gameplay así que agradecimientos y bueno los invito a ustedes también a votar y también a dejar su pedido su gameplay solicitado 5 vs 5 con personajes música y escenario dentro de una ISO en la página de Facebook en el inicio ahí los iré haciendo por orden de publicación así que paciencia no se apuren tómenlo con calma nomás dejen su pedido y después sigan con su vida normalita y ya verán que en algún momento cuando menos se lo esperen les tocará su gameplay así que eso sería muchachos nos vemos en el próximo video chao cuídense